Hola chicos y chicas de YouTube, aquí tengo un nuevo video sobre Ricardo Youtuber que estarán esperando este gran fanzine en el arreglo. Buenos días chicos, ¿están listos para comenzar este gran fanzine que vamos a empezar? Vamos ahora, el fanzine llamado el arreglo número 7 empieza así, ya en la comisaría, todos los happy que fueron directos a la comisaría, que bueno, dejar un allá al fondo a Cramamorea la daría ya que posiblemente podrá regresar. Entonces, Discover les dice a las policías sobre el asunto de Flippy, las policías estaban felices sobre esa noticia para atrapar, pero Rusell protege a Flippy para decirles lo verdadero de lo que pasa con Flippy y comenzaba a explicar sobre el asunto de Flippy. Y quería saber esa clase de trastorno, el policía quería saber esas respuestas. Rusell le dice, es que por una extraña razón, cuando vea cosas similares a la guerra como globos que revientan, cuchillos, armas, timbres, silbatos y otras cosas más, él se transforma en su alterno y provoca esas masajes y matanzas. Es algo que, algo entendió el policía, quería saber cómo pueden detener esto, ya que bueno, Discover iba a decir esto, pero Rusell le dice también que si, eso mismo, aquí vinimos, queremos que todos los ciudadanos prohíban cualquier objeto peligroso, si eso pasa no sería ningún asesino y estaremos en paz. Y pero bueno, Rusell le dice de manera seria ya que tiene que hacerle caso, si no quiere que haya más cadáveres y masacres que pronto Flippy podía aterrorizar el mundo. Entonces, los policías entendieron bien el asunto, así que los policías comenzaron a armar una campaña para quitar todas las cosas que sean peligrosas para que Flippy Ninja no sea un peligroso asesino. Así que entonces, en la escuela Canterlot, bueno, ya saben lo que pasa en la primera película de Questia Girls, Celestia y Luna tuvo un asunto de noticias de que son celis, dice que Twilight destruyó el gimnasio, que era de la fiesta del gran baile, y como lo arruinó, ya que le mostró fotografías lo que ha hecho. Celestia y Luna ver esto, llaman a Twilight, que Celestia lo interrogan a Twilight y lo culpa por lo que ha hecho, ya que si habrá hecho esto, ya no podrá ser para que sea el postulante de la corona. Y a punto de ser desechada en la escuela, la Flash Sentry llega y comenzaba a proteger a Twilight sobre que esas fotos no eran reales, ya que fueron editadas por Sunset. Y entonces, Luna le da una oportunidad a Twilight, y ya saben, Twilight agradece a Flash por haberle protegido, y Flash quería saber si iba a entrar al baile, si iba a ser como su pareja, pero Twilight dice que no, que no, debo irme. Y entonces, Twilight llega a la casa de Rarity donde todos estaban aquí, y entonces Twilight tenía miedo de que sus familias no lo van a creer, pero tuvo que decirles sobre ellas, de que viene a otra dimensión y era de un pony. Y entonces, este, Rarity, algo que dijo Twilight, y wow, debemos contarles a los demás. Y sí, entonces, solo sabe, este, Flippy y Flaky, ya que los demás aún no le dijeron nada, ya que aún no los conoció. Entonces, Fluttershy le dice, pues vamos al refugio de animales, para ver cómo está Flippy, y luego vamos a la escuela, para arreglar el problema del baile. Así que, todo ese refugio de animales, todos ya estaban ahí. Entonces, Kudles tenía unas buenas noticias a las Rembus, que dijimos a las policías, sobre el problema de Flippy, así que ellos, ya, ya todos los objetos peligrosos, para que así, Flippy ya no se transforme. Eso es una buena noticia. Y ahora, aún así, Flippy está contento, de que se hicieron por esto, y también, pero, aún así, Flippy se le obliga, de que se queden aquí, mientras que vamos a limpiar, el refugio de animales, que aún debe, que aún está destruido, pero de pronto, Flippy se aterra, a ver a Chromamort, que llegó de la nada, y Rumpy ya era hora, de que Chromamort llegue, hacia el refugio de animales. Así que, todos los, Happy Dear Friends, y las Rembus, fueron a la escuela, para limpiar el desastre, de la, de la fiesta, y comenzaban a organizar nuevamente, y restaurar, el gran baile, todas juntas, en equipos, así que, con esta canción, de, de Quashia Girls, y luego, al final, Rarity, les dice a todos, de que como ya, el baile está listo, nos vamos, hacia su casa, a la casa de Rarity, vengan, y vayan a mi casa, haré unos vestidos, para todos, y entonces, todos los Happy Dear Friends, y las Rembus, se dirigen a las casas de Rarity, para, la llegada, del gran baile, de otoño, bueno chicos, esto fue un video corto, ya que, no dibujé mucho, ya que, esas escenas, fueron de la película, saben, así que, nos veremos, para un próximo, ya que mañana, otro día, tal vez, ya será el octavo, fanzine, sobre el baile, de otoño, ya que eso, si dibujé demasiado, y espero que les encantó, este fanzine nuevo, gracias chicos, suscríbanse, y danle like, bye bye, Don't you feel the rush, ¡Suscríbete al canal!